Y un gran saludo para Cumbia Muchachita, qué linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer Es la vida un lindo sueño donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere podríamos conversar Muchachita, qué linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer Es la vida un lindo sueño donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere podríamos conversar Y un saludo para Sensación Rompera Muchachita, qué linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer Es la vida un lindo sueño donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere podríamos conversar Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer Seré la vida un lindo sueño donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere podríamos conversar Y si usted me quiere podríamos besar Es el sentido de alimentar Y si usted me quiere podríamos ser Lo suficiente Es el sentido del terreno Solamente lo ese es Gracias.